Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Para mí también es luna en los perros. Vamos a respirar. Vamos a respirar, vamos a decir, mi compañero de trabajo no lo tengo que matar, mi compañero de trabajo no lo tengo que matar. Muy buenas noches, bienvenidos a Silvero, el programa que se hace con el único objetivo de llegar a su edición número 300. ¿Para qué? Para que así el canal nos invite a todos a comer asado. No, 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 no nos conformamos con bocaditos. No queremos milanesita, queremos asado. Hoy le vamos a hablar de otra gente que también quería asado. Y por eso decidió robar directamente Tapita Cuadril con la mala suerte que les pillaron, ¿verdad? Y le filmaron y ahora todo el mundo está hablando sobre ese tema. Bueno, al final esto no deja de ser un reflejo de la realidad social en la que, bueno, los que están arriba roban, los que están en medio también y los que están abajo no van a ser ni un menor, claro que sí. Además, a esto le sumamos una dosis adecuada de violencia como siempre y nos queda un país como el que tenemos, donde el moquete es algo ya habitual y tradicional en cualquier lugar, en cualquier clase social. En fin, de todo esto le vamos a hablar en un rato. Después de que terminen las noticias, es momento de mandar a dormir a los niños. Chao Vera, Chao Lucas, es el momento del triple más dos. Lauro Ramírez, el presidente de Ferrocarriles del Paraguay, prometió que para el mes de diciembre estaría siendo liberada la franja de dominio ocupada por varias familias en el marco del proyecto del tren de cercanías. Tenemos toda la cuestión dominial solucionada. Ahora es propiedad de Fepasa. Confirmó hoy en entrevista con los medios de comunicación sobre este punto. Ramírez mencionó además que buscará alguna alternativa de solución para los ocupantes informales que aún se encuentran en la franja de dominio, ya que deben despejar estos espacios para permitir el paso del tren en un futuro. El proyecto, por cierto, cuenta con el respaldo del gobierno de Corea y la empresa Corea Overseas Infrastructure Air and Urban Development Corporation. Fue la encargada de la elaboración del estudio de factibilidad del tren de cercanías que va a unir Luque con Asunción. Sí, para que se haga este tren, yo tengo que pasar todos los días BTS acá. De comienzo al final del programa, lo vamos a hacer. Me ofrezco de voluntario, pero hagan el puto tren. Noticia número 2. El jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, indicó que el exministro de Obras Públicas y actual precandidato del oficialismo a la presidencia de la República, Arnoldo Vins, incumplió con el acuerdo de preparación y de reparación de la avenida Artigas. Yo lamento mucho que se haya ido el ministro con quien se tenía el compromiso. Tengo que decirlo, nos dejó colgados con la avenida Artigas, dijo hoy Federico Mora. No tienen recursos, nos indican. Y mira que el compromiso dice textualmente avenida Artigas y cinco calles laterales en cada lado, pero quedamos colgados. Con eso lamentó el jefe de gabinete en comunicación hoy con la 800 AM de la Unión y agregó que desconocen la fecha tentativa en la que se podría dar la reparación de la mencionada avenida, puesto que el MOPC es el que debe disponer del financiamiento para iniciar esta obra. Mora criticó además que se dé este tipo de hechos y señaló que es la peor imagen de Asunción, dado que es una arteria muy importante y que será utilizada una vez que inician los Juegos Ode Sur. De por ahí podrían construir unos puentes de Ñandutí como para... No, ahora mejor noticia número 3. Dentro del Frente Guasú se generan discusiones con respecto a la permanencia de Fernando Lugo como cabeza de lista de senadores del bloque de la izquierda, con miras a las elecciones internas partidarias, que están previstas para el 18 de diciembre, por cierto. El dirigente político de 71 años de edad continúa internado en la clínica Fleni, esto es en Buenos Aires, Argentina, tras el accidente cerebrovascular que tuvo hace un mes. Al respecto, el senador Fulgencio, Kencho Rodríguez, en comunicación hoy con la 7.30 AM, expresó que no le resulta decente que el Frente Guasú continúe manteniendo a su colega dentro de la nómina de candidatos a la senaduría, argumentando que deben corregir la situación en el mes de octubre. Si él, Rodríguez, tiene una idea, que la proponga en la mesa de presidentes y que se ponga en el debate. Nos dicen los apoderados electorales que hasta diciembre de este año estamos sin dificultades. Todos estamos abocados por el tema de su salud, de hacer lo que corresponde dentro de las alternativas políticas que manejamos, refirió por su parte Jorge Querey este lunes a Universo 970. Lugo, por supuesto, no puede responder nada por su estado de salud, pero bueno, no hubiese respondido nada tampoco si estaba sano. Así es el noticia número 4. Integrantes de la Unión Nacional y de la Asociación de Productores Fruits y Hortícolas del Paraguay acudieron esta mañana al microcentro de Asunción. ¿Para qué? Para desarrollar una nueva manifestación. José Rivas, el dirigente del gremio de los productores de tomate, de los tomateros, manifestó a Universo 970 que, a raíz del ingreso del tomate de contrabando desde Argentina, tienen dificultades para ubicar su producción en los diferentes comercios y en los mercados. Otro problema con el que deben lidiar es la falta de ofertas justas para la venta de tomates, ya que en muchos lugares le ofrecen 2.000 guaraníes por kilo en finca, mientras que el costo de producción es de entre 4.000 y 5.000 guaraníes, haciendo que obviamente trabajen a pérdida. Se está perdiendo muchísimo. Desde hace 15 días se está tirando el tomate, sostuvo además. Tengo una ubicación, si es que quieren que se les pase al WhatsApp, sobre a dónde podrían ir a tirar los tomates, pero escribándonos a nosotros, noticia número 5. En el Ministerio Público existe la convicción de que el crimen de Marcelo Pecci fue ordenado desde Paraguay y que en el transcurso de la pesquisa en Colombia pueden surgir novedades sobre este tema. El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, fue quien dijo al respecto que esa línea de pesquisa es la que tiene mayor fortaleza hasta el momento. La teoría más fuerte es que esto vino desde Paraguay y es en base a lo que estamos trabajando con Colombia, respondió. Doldán, al ser consultado y abordado sobre este tema, dijo que las líneas más fuertes están relacionadas al crimen organizado y, por supuesto, al narcotráfico. En breve, Colombia va a anunciar operativos que van a ayudar a clarificar las investigaciones y extenderlas a nuestro país, a cotor fiscal. Tampoco para decir, oh, qué sorpresa, ¿verdad? Se acabaron las noticias. El Regional Sustentable te ofrece varios productos. Se potencia en tu negocio y crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.pediría para conocer más detalles. En regional, creemos en vos. Además, llega a Paraguay la primera celebración de la cultura pop con invitados internacionales como Christian Nern de Game of Thrones y Ross Marquand de The Walking Dead, entre otros muchos más artistas que nos van a visitar los días 25, 26 y 27 de noviembre. Además, shows, conferencias, talleres, exposiciones herérea y la posibilidad de vivir experiencias únicas. Comic Con Paraguay, 2022, 25, 26 y 27 de noviembre. En la Conebo, las entradas están en la venta en Red UTS y si sos socio del club personal, tenés 15% de descuento. ¿Verdad que? ¿Verdad que? Porque este es el momento. Es la única forma que me acuerde. Tengo que tomar mi suplemento. Es para la cabeza y para el corazón. La semana pasada hablábamos de la inseguridad y el robo de lo que presumíamos que eran los mitos y sacábamos cuenta de cuánto habría sido que morfó el yawaí ese teniendo en cuenta el precio de la carne. ¿Y saben qué? Creo que nos quedamos bastante cortos. Sí, ok, capaz estuvimos hiperbolizando todo el tema con lo del perrito ladrón de los mitos, pero hoy vemos cómo la verdad, como casi siempre, es incluso más dura que lo que podemos imaginar. Vean, si no, este video, acá en el área metropolitana de cómo funcionarios de una tienda de conveniencia, Biggies, impiden que una mujer salga robando unos cortes de lo más preciado últimamente, carne. Para mí es amarilla por cómo se tiró la señora. O sea, simuló bastante. Tengo que decir eso de entrada. Uno, dos, Otro más. Pero Ana, hasta tres tapitas cuadril llegó la señora, ¿verdad? O sea, no, erróneo, esos recortes de carne de los más baratos, ese para asadito, arañito. No, señor, no llevaba jamón nada, ¿verdad? No, la señora se llevaba el corte más chuchi posible. Y es interesante porque cuando se publicó este video, mucha gente empezó a decir que los funcionarios del Biggie tendrían que haber cerrado las puertas, casi como cual piopaiba, y retener ahí a la mujer y no catearla, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces también apareció la de decir si estás robando comida es porque hay mucha hambre en este país. Como justificando la situación de que eligiera saciar su hambre con dos kilos y medio de tapitas cuadril cada bolsa, ¿verdad? Pero resulta que, resulta que, aunque la señora ya es conocida como la ladrona de asado. Esta señora ya fue identificada como Dora Mesa y había sido, no es la primera vez que oculta carne, porque, bueno, hace 17 años ocultó el cadáver de su novio, un asaltante, bajo su cama. Pero ese es otro tema, no vamos a hablar de eso. La gente es rara, están oílas locos. Lo que sigue siendo nomás el mismo tema es que aparecieron otros videos de gente ocultando productos en la misma tienda. En este caso, en una cartera. Vean el video. Ay, bueno, que es lo que tanto no tenía hermano en el carrito, y llevó su cartera, ¿cuál es el problema? Otra vez, tres tapitas cuadril. ¿Qué es lo que está pasando? Este video es un challenge de TikTok y nosotros no nos enteramos que hay que robar en el video. ¿Y qué es lo que pasa? Esperen, hay más. De hecho, hay otro video. Este es peor, ¿verdad? Porque eso es así tipo, señor, ¿usted tiene un bife de chorizo ahí o se puso muy contento de vernos nomás, ¿verdad? Señor, ¿para dónde el viaje? Porque ese bulto no me tira. Bueno, pero basta. Basta. Ese paquete. Compe un bife de chorizo en lugar de tu chorizo, señor. Es chorizo con chorizo. Es una especie de chorizo cuadrado. Bueno, yo le decía que es aún peor eso porque, bueno, imagínate vos después te vas tranquila de la tienda, ¿verdad? Donde este chico ya salió. Y ese bife de chorizo volvió directamente a la góndola. Pusieron en su lugar y, bueno, entra apurado, pues ya está llegando tarde para el asado. Agarrá rápido, le da a tu mamá y tu mamá le abrí el empaque y le dice, mi hijo, ¿qué son estos pelos que tienes? Perdón, perdón. Es que es lo único que uno se puede imaginar. Bellos públicos. Bellos públicos en un bife de chorizo. Bueno, por favor, sigamos con esto. Muy bien. Intentemos alejar este pensamiento por un rato. El punto vuelve a ser la discusión sobre si los funcionarios, por ejemplo, actúan o no correctamente en estos casos. Y por sobre cualquier idea que ustedes tengan sobre normas, conducta, leyes y reglas, permítanme decirle que sí, están haciendo bien, carajo. ¿Por qué? Porque cuando entran estos badulaques a robar una tapa cuadril, no le están robando al señor Pablo Viguis. ¿Entendés? Ese tipo no va a perder plata. Le están robando a los pobres funcionarios que están en ese momento de turno, cobrando apenas seguramente un salario mínimo y un poco más. Y a quienes después les van a descontar parte o si no todo el valor del producto que desaparezca. Eso pasa así. Después, si quieren, ustedes discuten si esa es una práctica correcta por parte de la empresa. Ahora que no. La mayoría, si no todos los supermercados, hacen eso. Pasa también en los shoppings, pasan las tiendas multimarcas, en cualquier lado pasa. O sea, no es exclusividad de esta franquicia ni mucho menos. El tema es que parece que es más fácil meterse nomás una especie de escupín dentro del pantalón que, no sé, una caja de leche descremada o una tele de 40 pulgadas, ¿verdad? Bueno, cosas que pasan. Ok, entonces, ¿por qué estos niveles de rapiñaje en Asunción y alrededores? Hay varios factores. Hoy en día es mucho más fácil también registrar estos hechos porque todo el mundo tiene un teléfono celular y una cámara encima, ¿verdad? Además, está la facilidad que dan los locales que tienen poca presencia de agentes de seguridad o de guardias. Como diría la fiscal de Pedro Juan, estas tiendas se regalan. Se están regalando, ¿verdad? Y por último, la gente no tiene mucho miedo de terminar presa por una de estas fechorías, ¿verdad? Al toque termina saliendo otra vez. Como además, también desde los medios de comunicación y defensores de causas perdidas, se denuncia constantemente la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la propia cultura del Paraguay y el bajo nivel educativo como alguna de las herramientas, digamos, para que esto pase. Bueno, calnilla libre para los robos. Entonces, hablando de inseguridad, ¿ustedes qué sienten? Ustedes que viven en Asunción, en el área metropolitana o ciudades cabeceras departamentales, ¿sienten que es un lugar seguro Paraguay en estos momentos? Sí, la respuesta es sí. La verdad que sí, es un lugar seguro. Entonces, pregunto, ¿por qué levantan los vidrios de sus autos en los semáforos? ¿Por qué no se quedan nuevas veces en los semáforos? ¿Por qué no salen a caminar de noche, aunque sea solamente cuatro cuadras de su casa hasta el vidrio? Exacto, por miedo. Esa es la sensación de inseguridad. Porque, por un lado, los asaltos son una constante y además todos vemos las noticias constantemente o tenemos redes sociales en las que vemos noticias de asaltos y todos tenemos también grupos de WhatsApp donde nos llegan constantemente esos mismos videos y lo que hacen es ponernos más en alerta o incluso generarnos mucho miedo ante esta que es nuestra realidad. Entonces, como es habitual, hagamos preguntas para las que no tenemos respuesta. Por ejemplo, ¿qué pido vamos a hacer al respecto? En serio pregunto. Cuando digo vamos, yo me refiero al país, ¿eh? Pero, por sobre todo, ¿qué van a hacer las autoridades y la elite? Los propietarios, los empresarios, los dueños de estos locales que son los afectados. Porque, sí, la salida fácil es descontarle el monto a los funcionarios y dejarle que se peleen con la señora que roba la asada, ¿verdad? Pero esa no es la solución. Yo no quiero ser alarmista, pero estamos a un par de líderes medio locos y de cierto nivel de organización para ver imágenes de saqueos, como las hemos visto en otras latitudes en países vecinos. Yo sé, todavía no estamos ahí, pero creo que es cuestión de tiempo para que se junten el hambre y las ganas de comer. Así que, el Observatorio del Debido Proceso y de la Seguridad, por ejemplo, decía hace unos años sobre Paraguay en un informe que el fenómeno de la sensación de inseguridad en este país se puede sustentar en la inexistencia de políticas de seguridad enfocadas a la inseguridad subjetiva, check, la precariedad en la que se desenvuelven las fuerzas públicas, check, la mercantilización de la seguridad pública, check, la incapacidad que tiene el sistema de justicia penal de expandirse en tiempo oportuno sobre la culpabilidad o la inocencia de un sospechoso, check, y el modelo de abordaje que usan los medios masivos de comunicación en el tratamiento del fenómeno criminal, check, a todito, y nada cambió. O sea, la culpa está realmente bastante repartida. Y todo esto tiene consecuencias. Los niveles de violencia también son muy altos. Incluso los seres mitológicos están bajo sospecha. En serio, así están las cosas en Paraguay. En Itán Ramada, en Lambaré, en la frontera Lambaré y Asunción, alguien le disparó al mismísimo bombero. Espera, yo no creo en nada de esas cosas, pero se movía medio raro. Está confirmado que eso, ¿verdad? El bombero. ¿Qué me dice la policía al respecto, por ejemplo? Y se descarta esa posibilidad de que haya sido un ser mitológico los intervinientes. Ese día, ¿verdad? Me comunicaron que se trataba de, aparentemente, un sujeto adicto de la zona. Gracias, comisario. Y en Ciudad del Este, en Ciudad del Este, en Ciudad del Este, precisamente, en una manifestación contra el intendente más sano y desintoxicado del condado, Miguel Prieto, el diputado, amigo de la casa, Jorge Brites, recibió de paso su tete. ¡Suscríbete! como un tipo con ahora entiendo por qué Brites estaba en contra del tapabocas con un tapabocas vos no podés escupir bueno, podés ni escupir, pero no llega muy lejos y al final se te queda media cara mojada de tu propia saliva una especie de auto escupitajo así que no da gusto ay, que problema asqueroso y entonces repito, no es monopolio de una clase social eso de robar esto es algo, o sea, si quieren a nivel país y en cuanto a la violencia se ejerce lo mismo en un big en una manifestación, en un mitin, en un bar chuchi de carmelitas, porque la violencia no es de uso exclusivo de ninguna clase social por supuesto, es algo que como la corrupción está instalado en nuestra sociedad y ya nos parece normal incluso pensamos demasiado habitualmente a ese tipo le tenían que rotear, tenían que romperle la cara para que aprendan siempre pensamos eso, porque estamos viviendo tiempos violentos y creemos que esa es la solución y porque no se hace nada al respecto más que andar con cuidado y revisando si el paquete de carne de vino tiene olor a huevo como también podría podría haber tenido Jorge Brites aquel día que se puso su anatómico por su cara ¿verdad? por suerte para él y para su anatómico aquella vez no le escupió a nadie así arranca la semana así arranca Silvero venimos enseguida muy bien, momento chicos de terminar de terminar este lunes con el segmento en el que les contamos noticias de lo que pasa en los países avanzados mientras acá hay noticias porque se roban una colita cuadril del B este es el momento del momio primer mundo listo la historia de la jornada es una mujer millonaria ¿trabajó acaso sin descanso hasta conseguir tener millones en su cuenta bancaria? no más bien tuvo suerte ¿ganó un premio de lotería por ejemplo? tampoco esta es la historia de Christine Jackson Lee una chica de Malasia que llegó a Australia hace 10 años para estudiar ingeniería química en la ciudad de Sydney Christine era una joven normal o al menos todo lo normal que es en Malasia tener padres con plata suficiente para mandarla a estudiar al extranjero ¿verdad? y abrirle una cuenta en el banco por supuesto en el banco Westpac y hasta ahí está todo bien Christine vivía en un departamento normalito de estudiante hasta que fue un día a sacar plata y se encontró con que de algún modo ahora resulta que tenía 4,6 millones de dólares en su cuenta bancaria no sabemos qué pasó por su cabeza en ese momento capaz pensó wow mamá y papá son los mejores me regalaron más de 4 millones de dólares voy a llamarles para darles las gracias capaz pensó hmm qué raro capaz debería hablar con mi banco para ver por qué ahora soy multimillonaria capaz se trate de un error o capaz no pensó nada de esto porque no le dijo nada a nadie ni al banco ni a sus papás y se puso a comprar cosas como loca se fue albí agarró una colita cuadrilla mentira atiendan porque Christine llegó a gastar en un día 300 mil dólares ¿en qué? en abrigos en más abrigos en carteras en más carteras en joyas en zapatos en collares en perlas y se mudó a un departamento de lujo con vistas al mar que tenía hecho mierda y también como tenía el departamento en menos de un año esta chica gastó 3,5 millones de dólares en capricho pero cuando intentó hacer una transferencia de su último millón a una cuenta de Paypal en su banco le dijeron mira pues parece esto es medio sospechoso ¿verdad? claro sospechosísimo eso sí el hecho de que una chica sin ingresos conocidos gastara 300 mil dólares en un día a los del banco les pareció perfectamente normal ¿verdad? no en serio qué tipo inútil es lo del banco del primer mundo en general y los de Australia ¿verdad? en particular porque acá si intentas hacer una transferencia de no sé 2 mil dólares el banco te va a congelar tu cuenta hasta que no demuestres para qué puta estás moviendo tanta plata qué relación tenés con la persona a la que le querés transferir plata y quién es él en qué lugar se enamoró de ti y a qué dedica el tiempo libre le estoy pagando por el asado ah listo se fue tu plata pero bueno más vale tarde que nunca una vez que detectaron esta anomalía en el banco dijeron che Anthony yo creo que sin quererle tiraste 4 millones y medio de dólares a una chica malaya y se lo está gastando como si fuera la hija de Bill Gates mandarle a un mail a ver si así devuelve la plata o qué socio ¿verdad? pero claro cuando le llegó el mail del banco a Cristina la chica malasia hizo lo que mejor sabía hacer hacerse el año en Botagüe así que Anthony o quien fuera no sé cómo se llamaba se agobió y comenzó a llamarle por teléfono en modo así cobrador a Inverfim todo el tiempo pero Cristina seguía sin darles ni medio de bola así que la Corte Suprema de Justicia de Australia autorizó al Westpac a incautar lo que hiciera falta para recuperar la plata su plata que por error le habían ingresado en la cuenta bancaria de una chica malasia totalmente random por cierto hasta 7 veces se fueron a la casa de Cristina los cobradores para ver si conseguían encontrarla pero nuestra heroína en esta historia les esquivaba igual que Neo esquiva las balas en Matrix pero mejor vestida con mejor cartera y finalmente un domingo de mañana la encontraron y le entregaron un aviso de bancarrota y una citación para presentarse ante un tribunal y adivinen qué hizo Cristin exacto volvió a hacerse el año en vota no acudió al tribunal y como había sido inteligente y había transferido 1,2 millones a otro banco siguió con su vida de lujos hasta que se aburrió y decidió salir del país con tan mala suerte que ella fue detenida directamente en el aeropuerto de Sydney mientras intentaba embarcar en un vuelo con destino a su casa a Malasia hasta ahí está todo bien tras unos días detenida su novio pagó su fianza y ahí le tocó esperar el juicio final aclaró que después su abogado dijo que ella ella no robó nada ella simplemente gastó la plata que estaba en su cuenta y la jueza dijo que ok está bien en serio literalmente dijo no son ganancias del crimen es plata con la que todos soñamos no le pasa nada nada qué calidad la jueza carajo ahora Cristin vive de nuevo en Malasia y gracias a ello se pudo demostrar que a veces solo a veces la banca también pierde lo que no sabemos es que puta le habrán hecho al tipo ese que se equivocó y le dio cuatro millones y medio de dólares a nuestra protagonista de esta historia capaz capaz como en el Biggie le descontaron a él de su sueldo y la estará pasando muy pero muy mal muy bien así arranca así arranca así arranca la semana así se termina el programa no sé ¿cuándo es el 300? faltan 11 episodios para que sea el episodio 300 asado bueno tiene el número de la señora por un 50 no va a sacar un montón chao chao hasta mañana chau chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!